Del 29 de octubre al 6 de noviembre en Puebla, en 14 puntos del primer cuadro de la ciudad, los pobladores y visitantes recorren igual número de ofrendas que diversos grupos y organizaciones han levantado en memoria de reconocidos escritores, cronistas e historiadores a través del programa Corredor de Ofrendas 2018. La celebración de Día de Muertos en México desde el 2003 es considerada como Patrimonio Intangible de la Humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Y cada año esta celebración única en México está más viva a lo largo y ancho del país. Aún y cuando se repiten elementos propios de la temporada como jaldras, pan de muerto, veladoras, flores de cempasúchil y flor de terciopelo, alimentos como dulces, arroz, mole, tamales, alcohol y otros, ninguna ofrenda es igual que otra. Alumnos, trabajadores e instituciones colaboraron de manera diferente, pero todos reflejan en sus altares creatividad y respeto por quienes murieron y que de acuerdo a la tradición, solo una vez al año tienen permiso del más allá para regresar a visitar a sus familiares, quienes los esperan con viandas, luz y esperanza. Con información e imágenes de Ángeles González Bretón, corresponsal en Puebla, Notimex.